Hola, chicos, están viendo H2O. Hoy haremos Life Hacks nuevos solo para ustedes. Y para ustedes solo haremos lo mejor. No olviden suscribirse. Ahora empecemos. Con la ayuda de este cubo vamos a saber la cantidad de capas que nos va a tocar. Bueno, chicos, ¿ya dejaron su like? ¿Se suscribieron? Entonces empecemos. ¡Vamos! Chicos, tenemos la primera ronda. Nastia, como hombre voy a empezar primero. Claro, porque tú has roto mi teléfono y no yo el tuyo. Bueno, voy a tirarlo. ¿Qué? ¿Cien? ¿De qué? Tira el cubo y luego vamos a saber qué hay aquí dentro. ¿Veinte? Creo que he tenido suerte. Ahora veremos qué es lo que voy a hacer cien veces y Nastia, veinte. ¿Son chicles? Parece que sí. Tendrás que comer cien chicles y yo solo veinte. Me gustan los chicles. Nastia, veinte ya son muchos chicles y yo tendré que comer cinco veces más. Espero que por lo menos te quepan en la boca. Nastia, al parecer te han tocado los chicles que tienen más menta. Omega Production, eso no es justo. Es justo, es justo. ¿Te rindes? No, Archion. ¿Estás listo? Como siempre. Empecemos. Está rico. Es menta y tiene mucha menta. Archion, ¿te has visto? Pareces un hamster. Solo es el principio, Stacy. No quiero comer más un chicle, pero al menos... Tengo el aliento más fresco del mundo. Si te echo mi aliento, te vas a congelar, Archion. Tengo muchísima menta. Realmente es muy frío. Te has comido casi la mitad y yo tengo veinte y no puedo acabarlas. Ya no me acaben más, Stacy. Ponlas en la otra mejilla, vamos. Ya me cansé de masticar de este lado. Hay que ser más rápido. Me duele la lengua. No siento los dientes. La última. ¡Yeah! Hola, chicos. Les mostraré mi life hack favorito. Si les gusta el dulce como a mí, amarán esto. Tomo dos rebanadas de pan y mi chocolate favorito. Voy a ponerle uno más. Colocamos la otra rebanada encima. Usamos un vaso. Y ahora... ¡Uf! Tenemos pan dulce. ¿Saben? Tengo hambre. Me haré otro. Aplastamos. Ahora a la tostadora. Huele muy bien. Con cuidado, chicos. Está caliente. Si les gustó, voten por mí. Chicos, ¿sabían que pueden usar dos botellas para abrir una? Observen. ¡Oh, sí! Se está abriendo. ¿Lo ven? Aquí vamos. Y... ¿Pueden verlo? Ahora puedo abrirla. ¿Qué les dije? Ahora sé que no usarían este life hack todos los días, pero creo que es genial. Y si también lo piensas, asegúrate de votar por mí. Chicos, este life hack va a ser la mejor de las cosas que hayan visto jamás. Imaginen que quieren descansar, pero no tienen dónde, pero tienen globos y una bolsa grande. Y... bueno, les mostraré. Obtenemos esto. Ahora la voy a probar. ¡Oh, funcionó! ¡Es genial! ¡Como una minicama! Cielos, estoy tan cómodo. Es muy fácil de hacer. Es el mejor life hack. Díganme qué piensan en los comentarios. ¡Adiós! ¿Listos para otro life hack? Tomaremos una hermosa camisa blanca y la estamparemos. Pueden colocar lo que quieran, tal vez alguna frase o algún tipo de logo, o pueden imprimir un bonito botón de suscripción. Colocamos el papel, justo así. Lo cubrimos con plástico transparente de cocina. Y lo estiramos muy bien. Luego, lo cortamos. ¡Fix! ¡Ups! ¡Aquí vamos! ¡Eso es! ¡Fix! 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 ¡Ups! ¡Cool! Luego lo colocan en la camisa. ¡Qué genial! Y... ¿saben? Hice esto en pocos pasos. Fue muy rápido, pero... Antes de seguir, suscríbete al canal. Y así verás el resultado ya mismo. Pero primero lo cubriremos con un poco de papel. Y luego usaremos nuestra última herramienta. ¡Ja, ja, ja! ¡La plancha! ¡Plancha! ¡Ya vuelvo! ¡Caliente y lista para usarse! ¡Aquí vamos! Veamos qué pasa. Saben, planchar es algo relajante y genial. No sé si lo han hecho alguna vez, pero es un buen momento para intentarlo. Y si su mamá necesita ayuda en casa, digan, ¿puedo planchar algo por ti? Su mamá les agradecerá. Veamos cómo quedó esto. ¿Mmm? No se pegó, pero intentemos una vez más. Ahora la plancha estará muy caliente. Creo que está listo. Titi, titi, titi. Ah, pero esta camiseta es muy genial y suave. Así que, recuerden eso. Chicos, la siguiente ronda. ¿Archon, qué es esta ropa? No lo sé. A lo mejor hay que plancharla. Creo que la respuesta está en este sobre. Chicos, ¿qué piensan que tenemos que hacer con esta ropa? Déjenos saber en los comentarios. Dobla tu ropa primero y gana este desafío. Archon, tenemos que doblar esta ropa y ponerla en estas maletas. Es verdad. ¿Cómo es que no se me ha ocurrido antes? Entonces, yo la tiraré primero. Chicos, estoy segura de que me va a salir solo una prenda. Voy a usar mi magia. Ya está. Archon, solo tengo que doblar 20 y eso es súper fácil. Pero es mucho más que una prenda. ¿Qué me va a salir a mí? Ya verás. Ya lo veremos. Chicos, ¿es en serio 50 en esta maleta? ¿A qué haría falta un contenedor? Si quieres rendirte, puedes hacerlo ahora mismo. Yo jamás lo haré. Vamos a empezar. A ver, tenemos dos maletas. Yo tengo 20 prendas y Archon tiene 50. Pero Stacy, recuerda que hay que doblar la ropa con cuidado como si te fueras de viaje de verdad. Por supuesto. Bueno, Archon, empezamos. Vamos a empezar. Soy una chica. Sé cómo hacerlo rápido y con cuidado. Creo que lo estoy haciendo rápido. Que nada se arrugue. Aquí lo importante es la velocidad. Doblo camisetas todos los días en mi habitación, así que para mí es muy fácil. Mi camiseta favorita. Nastia, ¿por qué tienes tanta prisa? Hazlo más lento. Archon, no vayas tan rápido o vas a arrugar la ropa y perderás la prueba. Lo tengo todo bajo control. Omega Productions, ¿seguro que lo calcularon todo? ¿Seguro que va a caber la ropa en la maleta? Archon, mira. He encontrado 100 dólares. ¡Oh, wow! A lo mejor hay más dinero en la ropa. No voy a perder tiempo en buscarlo porque quiero ganar el premio principal que son mil dólares. Es tarde, es tarde. A lo mejor está aquí. Terminaré primero que Nastia. ¡Archum, me encontré un dólar! ¡Wow! ¿Solo uno? Y yo ahora voy a ganar mil. Eso lo tenemos que ver. Seguro que ganaré más dinero. Está vacío. Parece que ya se te acabó el dinero. No, 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 Archum. Aún hay. Oh, esto tiene bolsillos. Seguro que tiene algo. Miren qué bonito es. ¿Vacío? Eso no es justo. Nastia, mira. Me quedan dos camisetas. Encontraré más dinero. Estoy segura de que hay en algún lado. Seguro que hay más billetes por ahí. Y ya. He ganado en esta ronda. Y tú, Nastia, estabas buscando dinero y has perdido. Por lo menos ahora tengo 101 dólares. No pasa nada. Tendrás la oportunidad de ganar en la siguiente ronda. Vayamos. Stacy, ¿dónde estamos? No lo sé, pero aquí hay una piscina. ¿Qué tenemos que hacer? Nastia, es una prueba. Léela. Aquí dice, quien aguante más tiempo en el agua ganará. ¿Cuánto tiempo? Archum, el cubo decide cuántos segundos. Vamos a estar debajo del agua. Exacto. Hagámoslo. Vamos. Archum, como yo atrapé el cubo, entonces yo lanzaré primero. Estoy de acuerdo. Ojalá te salga 100. Adelante. Solo 50 segundos, Archum. Has tenido suerte, Stacy. Bueno, espero que a mí me toques solo un segundo. Inténtalo. Aquí voy. Uno, dos, tres. Chicos, ¿vieron eso? Tengo un 100. Eso no es posible. Ojalá te salga un 100. Tengo 100. Archum, confío en ti. Sé que eres un pez en el agua. Ajá. Como el hombre pez. ¿Quién es ese? Chicos, miren, ahora solo debemos lanzarnos en la piscina y ganar este desafío. Y no olviden que hacemos todo esto bajo supervisión de profesionales. Así que empiezo yo. Chicos, ¿cuánto creen que aguantará bajo el agua? ¡Archum, Archum, no te tenses al ya! Chicos, solo quedan 20 segundos. Parece que sí va a ganar el desafío. 15, 14, 13, 12, 11. ¿Y qué, Stacy, gané? No, Archum, solo te faltaban unos 10 segundos. ¿Solamente 10 segundos? No pasa nada, Nastia. Ya me vengaré. ¿Y cómo te vas a vengar, Archum? Ahora lo verás. Stacy, ¿estás lista? Lista como siempre. Bien, salta. Ya sé qué hacer para que Nastia pierda en esta prueba. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo bolsas con hielo. Las pondré dentro y sentirá tanto frío que saldrá a la superficie. ¡Archum, ¿qué estás haciendo? ¡Eso no es justo! Sea justo o no, has perdido en esta prueba también. Así que ninguno de los dos obtiene puntuación. Ok, Archum, ya me vengaré de esta. Estoy viendo algo. ¿Qué ves? Veo que en esta ronda tenemos rosquillas. Y además tenemos dos salsas, pero no sé cómo haremos las rosquillas más ricas de lo que ya son. ¡Deliciosas! ¿Y quién va a elegir la salsa? Lo sabremos con piedra, papel y tijera. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Uno, dos, tres! Y yo elegiré la salsa. Esta parece demasiado líquida. Y hay muy poco. Y esta es muy espesa. Parece chocolate. Escucha, Nastia, estoy seguro de que en esta botella hay mucho chocolate. ¡Delicioso! Y a mí me ha tocado esta salsa. Archum, como eres un hombre fuerte, te dejaré probar la rosquilla primero. Bueno, vamos a echarle encima esta delicia. Mmm, es 100% chocolate. Bueno, o se ve idéntico al chocolate. Pero huele raro. ¡Pruébalo! ¡Ah, debe ser sirope de maple! Mejor aún. ¡Chicos! ¿Es chocolate? ¡No es chocolate! ¿Y qué es? Algo que no entiendo. Es demasiado salado. ¿Qué podría ser? Además es marrón. No lo sé. Parece que es... ¡Salsa de soja! ¡Rosquilla con salsa de soja! ¡Uy! ¡Archum, ¿quieres rendirte? No, Nastia. Me intentaré llegar hasta el final. Si él no tiene chocolate, entonces, ¿qué tendré yo? ¡Archum se parece al Grinch! ¡Archum, vamos! ¡Acábatelo ya! No, Nastia. No me lo voy a terminar. ¿Eso significa que te rindes? Sí, Nastia. Me rindo. ¡Oh! Entonces, seguro que he ganado esta ronda. Ahora veremos qué salsa tengo. A ver. ¡Oh! ¡Es miel! Parece que sí. ¡Qué rico! Vamos a probarlo. ¡Está delicioso! Es como una rosquilla normal, pero tres veces más rica. Esta salsa no es miel, es sirope de maple. Además, es sirope de maple, mi salsa favorita para los postres. Está muy rico. ¿Es en serio, Nastia? Hoy tienes tanta suerte. Hasta yo estoy sorprendida. Nastia, si vas a comer las rosquillas a ese ritmo, te vas a parecer a Homero Simpson. ¿Han visto esa barriga que tiene? Me comeré una y ya está. Chicos, estamos en la ronda final. Que decidirá quién ganará el desafío. Nastia, ¿hueles eso? No. Mmm, es mi favorito. Huele a algo poco saludable y grasiento. Sí. Uf, Archon, ¿cómo te puede gustar eso? Sé lo que hay aquí. ¿Qué? Son hamburguesas con queso. Espero que solo me toque una sola. Son tan poco saludables. Yo espero que me toquen cien para quedar llenito de hamburguesas. Entonces, elige tu primero, Archon. Número cien. Voy por ti. ¡Veinte! Está bien. Creo que me llenaré con eso. Vamos a ver qué me sale a mí. Bien. Número uno, creo en ti. A ver. ¡Cinco! Genial. Creo que superaré esta prueba. Yo creo que no podrás comer las cinco. No me subestimes. Ahora veremos. Empecemos. Nunca he visto tantas hamburguesas juntas en mi vida. Chicos, escriban en los comentarios cuántas calorías creen que hay aquí. Sí, y no olviden dar like y suscribirse si les gustan las hamburguesas tanto como a mí. Bien. Uno, dos, tres. ¡Empezamos! Una hamburguesa nada saludable. Es lo máximo. No me gustan las hamburguesas. Me encantan las hamburguesas. Por lo menos tiene vegetales. La primera. ¿Cómo es posible que hayas acabado la primera, Archon? Ni siquiera me he comido la mitad de la primera. Yo creo que estaría todo el día aquí. Propongo darle un mordisco a cada hamburguesa y después de grabar el video me las comeré todas. Lo intentaré. Tengo una mejor idea. Morderé todas a la vez. Voy a usar su truco también. Mordí todas mis hamburguesas a la vez. No, yo también tienes que masticarlas. Sí. No te dudo tiempo, Archon. Yo mordí todas las hamburguesas primero y gané este desafío. Pero por lo menos yo comeré estas hamburguesas muy feliz. Tengo un gran life hack para ustedes, chicos. Pelaremos una cáscara. Tomen sus huevos. Y cinta adhesiva. Lo golpeamos. Y miren cómo se quita la cáscara. Bueno, supongo que este life hack no funciona. Hola, chicos. Este es mi truco. Bien, ahora les mostraré cómo hacer que su bebida no explote después de haberla agitado. Bien, primero la agitamos. Sí, bien batida. Ok, ya está. Ahora la parte importante. Rodéala con tus manos y desliza hacia abajo, pasando por toda la lata. Ok, ya está. Veamos si funciona. ¡Sí funcionó! ¿Les gustó este life hack? Entonces voten por mí. Ahora haré lo mismo con otra lata. Oh, cielos. La abriré. No quiero, pero lo haré por la ciencia. ¡Oh, por Dios! Fue peor de lo que imaginé. Ahora tengo un delicioso life hack para ustedes. ¿Saben qué es? Un poco de esto, de aquello, un plato hondo, una cucharilla y... Falta algo. ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, ya sé! Aquí está. ¿Alguien puede adivinar qué haremos hoy? Ok, les voy a decir. ¡Haremos helado! ¡El helado más delicioso del mundo! ¡Sal, chocolate! ¡Sal del envase! Y si doblan la cuchara, no le digan a sus padres. ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Miren esto! Y, por favor, si rompen cualquier cosa en la casa, mejor díganle a sus padres. Ahora usaremos estas delicias. Las echamos en el envase. ¡Rico! Un poco de leche. La abrimos primero. Y la vertemos. Luego de esto, lo cerramos muy, muy, muy fuerte. Y luego... Chichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichiichi vota por mí veamos cómo quedó rico pueden creerlo huele delicioso voy a probarlo bien miren esto qué buena cuchara wow tengo que probarlo ahora rico muy bueno totalmente recomendado está delicioso no puedo creer que no lo hice antes me perdí de mucho hola holis qué es eso helado lo compartirás conmigo no no lo compartiré estás segura no creo que te lo comas todo así que no 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 creo que lo guardaré para después bueno qué tal un desafío un desafío si yo gano me darás ese helado y si pierdo te lo puedes quedar oh vamos ok 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 está bien ok bien aquí hay un huevo y un envase en este desafío yo golpeo tú golpeas y tenemos que evitar golpear el huevo ok guau seguro que perderás ya veremos ok lista si empezamos ok sí el helado es mío miren este life hack es magia de verdad primero tomamos una botella y un dispensador de jabón luego un poco de agua también una cuchara y una media lo primero que haremos es echar el jabón en el agua tomaremos la cuchara y revolvemos genial luego colocamos la media en la botella justo así listo lo siguiente es el paso más importante lo sumergimos así en el agua perfecto y soplamos wow oh por dios oh por dios es asombroso si les gustó voten por mí saben a veces mis cornetas suenan demasiado bajo voy a enseñarles a hacer un sistema de sonido así de rápido bien para hacer su sistema de sonido necesitan un cartón de rollo de papel dos vasos y una tijera cortamos los los vasos traten de hacer un buen hoyo en un lado y el otro también ahora tomen su cartón y hagan un pequeño corte de un tamaño en el que quepa su teléfono el sonido viajará por el tubo y sonará genial y ya está seleccionamos una canción suena alto chicos les voy a mostrar magia de verdad justo ahora no creo que sea real pero o sea sí lo es ok esta es una botella con agua común y corriente y con una pequeña pelota de ping pong por ejemplo la colocamos encima de la botella ok están listos den like y suscríbanse ok no pueden creerlo sin trucos ni trampas solo magia es muy loco si me preguntan inténtenlo en casa o no cuídense diviértense bien chicos tengo otro life hack para ustedes les mostraré cómo servir un vaso de soda perfecto sin nada de espuma en absoluto primero la abrimos le quitamos la tapa tomamos el vaso y colocamos sobre nuestra botella esta es la parte difícil la volteamos rápido y subimos lento que no se forma nada de espuma qué haces un vaso de soda guau está perfecto gracias es mi vaso mmm hacemos otro desafío otro desafío ajá muy bien ok es un desafío fácil tu primero lanzas la lata hasta donde quieras claro de acuerdo por favor por aquí este de acuerdo ¡oh no! gracias oh ok tu turno ¡Oh, Dios! ¿Te comes esto? ¡Es para ti! Tú lanzaste la lata. Ok. ¿Un cuchillo? No, no, no. Como si fuera una manzana. ¡Guau! ¡Está buena! ¡Buena mordida! Genial. Chicos, si les gusta el limón, suscríbanse y den like. ¡Cielos! No, gracias. Ok. Tú. Por favor. ¿Otra vez? ¡Oh, la revancha! Ok. Vamos a hacerlo más interesante. ¿Qué? Oh, sí. Es tu turno. Aún tienes el limón, ¿no? ¡Mmm! ¡Wow! Ok. Por favor, no. Tienes que hacerlo. Por favor, no. ¡Va a pasar! Solo el limón, por favor, no. Uy, no puedo esperar. Volteate. ¿Preparado? ¡Uh-huh! ¿Listo? ¡Asombroso! ¿Es en serio? Claro, toma. ¡Oh, no! Estoy bien. Ok, les mostraré otro life hack genial. Pero para poder hacerlo necesito la ayuda de alguien más. ¡Stacy! Hola, Archum. ¿Qué pasa? Ok, escucha. Para esto necesito que estires tus brazos y los alinees. Ahora, colócalos así. Tu mano derecha aquí, muy cerca del suelo. Y la mano izquierda, aquí arriba. Ahora... ¿Así? Sí, sí, justo así. Ok, ahora, por favor, levántate. Y... ¡No puede ser! ¡Esta es tu altura! ¿Funcionó? ¡Funcionó! Déjame intentarlo. Listo. ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! Oigan, chicos, ¿qué hacen? ¿Sabías que medimos igual que nuestros brazos? ¿Quieres intentar? Ah, sí. ¡Adelante! ¡Perfecto! Espero que hayan disfrutado de estos life hacks hoy. Den like, suscríbanse, díganle a sus amigos y déjanos saber cuál fue tu favorito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!